Flor y Canto presenta Aleluya, Jesús ha resucitado Y te invito a conocer la frase de hoy para celebrar la Pascua con alegría y desde la misericordia de Dios. ¿Me acompañas? La alegría verdadera es una conquista que no se logra sin una lucha larga y difícil. San Juan Pablo II Y la acción de hoy es, conquistaré la alegría en cada momento de mi día sin importar las circunstancias y acontecimientos que viva. Solo por hoy. Te espero mañana para seguir celebrando la Pascua con gran alegría. Aleluya, Jesús ha resucitado.